Este 10 de octubre se conmemoran 155 años del inicio de las guerras de independencia de Cuba. El pueblo de Santiago de Cuba les rindió tributo de recordación a Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria, y a José Martí en el cementerio Santa Ifigenia, donde reposan los restos de ambos precursores. A 155 años del acontecimiento glorioso que marcó el despertar de la nación cubana, el pueblo de Santiago de Cuba rindió tributo a quien fue iniciador de las luchas independentistas máximo líder revolucionario y primer presidente de la república en armas. En el sendero de los próceres de la patria, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, la ceremonia militar de guardia de honor reverenció los ideales de Carlos Manuel de Céspedes y José Martí, precursores de nuestras gestas. El tributo estuvo presidido por el primer secretario del partido en la provincia, José Ramón Monteagudo Ruiz, la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia, el general de brigada Luis Lórez Moreira, jefe de dirección de la defensa en el territorio, el presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, José Luis Aneiros, presentes además dirigentes de las organizaciones políticas juveniles y de masas, combatientes y una representación del pueblo santiaguero. Hasta el altar sagrado llegaron ofrendas florales a título del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del comité central del partido y presidente de la república de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, del presidente de la asamblea nacional y del consejo de estado, Esteban Lazo Hernández y el pueblo de Cuba. Solemnidad eterna para quienes nos legaron que en Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en la actualidad. El 10 de octubre es un gran simbolismo para todos los cubanos, es el día patrio de nuestras luchas por la independencia y sobre todo, como decía y recordábamos hoy aquí, escuchando las palabras de Fidel, que siempre tenemos que partir de que el gran mérito de aquellos hombres que se levantaron el 10 de octubre, sin ellos no hubiera sido posible la patria que hoy defendemos. Este 10 de octubre los cubanos simbolizamos el combate y la dignidad de quienes ofrendaron su vida por la soberanía de una nación que mantiene sus preceptos de lucha y victoria. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Daylin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.